Ejeje ¿Qué pasa? Me encanta la cara que pones cuando rasgas el chicle ¿En serio? Me gustaría ver uno más largo Aaaaaahm... ¡Largo! ¡Largo! ¡Hombre! ¡Laaaaaargo! Ese tipo esta loco Chiclezakeru contra Chiclezakeru Largo ¡Ah! ¡Una jirafa! ¡Mira un gibón! ¡También hay un elefante! Sí que te gustan las cosas grandes, ¿o no, Chi? No es que me gusten en particular Debió ser mi imaginación ¡Ah! ¡Largo! ¡Largo! ¡Hombre! ¡Largo! Es el tipo largo de antes Chiclezakeru contra Chiclezakeru largo ¡Encontré zakerugumi de mango! ¿De verdad? Te envié algunos por correo Ya deberían llegar ¡Mentiroso! ¡Qué gran sincronismo! Su firma, por favor ¡Largo! ¡Largo! ¡Hombre! ¡Largo! ¿Sí? ¿Me escuchas? ¡Ah! ¡Ya llegó! ¡Gracias! El sabor de mango es muy raro, por eso compré muchos Después comámoslo juntos ¿Tienes tiempo? ¿Hola? ¿Sí? Chiclezakeru contra Chiclezakeru largo Ah... eso... ¿Puedo tocarlo? Por supuesto ¡Qué largo! ¿Cómo rasga esto? De esta forma ¡Largo! ¡Largo! ¡Hombre! ¡Largo! ¡No debo! Mil disculpas Chiclezakeru contra Chiclezakeru largo ¡Voy! No contestabas el teléfono, así que me preocupé Solo me dormí Compré esto, ¿por qué no lo comemos? Hoy... ¡Espera! ¡Ahora no puedes! ¡Largo! ¡Largo! ¡Hombre! ¡Largo! 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 ¿Él? ¡Él estuvo aquí! No, te equivocas Chiclezakeru contra Chiclezakeru largo ¡Sí! ¿Por qué él sí y yo no? Pues... ¡Ah! ¡Está bien mientras sea largo, ¿o no? ¡Extiéndete! ¡Detente, suelta, chicle! ¡Extiéndete! Perdona por no decirlo En realidad, no me queda mucho tiempo de vida Es por eso que cada vez que veo cosas largas Me siento segura ¡Chicle Sakeru contra Chicle Sakeru Largo! ¿Por qué hiciste algo tan estúpido? Por lo que veo, es tu culpa Pero es que es tan largo ¡No te dejes engañar por la longitud! Si juntas los chicles en una fila ¿Lo ves? ¡Tienen la misma longitud! ¡Se cortan así para que sean más fáciles de comer! ¡Toro es tan amable! Chicle Sakeru contra Chicle Sakeru Largo ¿Chi, puedo preguntarte algo? ¿Qué pasa? ¿Cómo te gustaría que te proponga matrimonio? ¿Eh? ¡Sea honesta! El menos indicado sería el Flash Mob ¿Qué? Es que es muy vergonzoso ¡No se me lo deja! ¡Sí! ¡Cásate conmigo! ¡Largo, largo, hombre, largo! ¡Largo! ¡Qué orejas tan largas! Chicle Sakeru contra Chicle Sakeru Largo Sí ¡No puedes! ¡No puedes hasta que estemos casados! ¡Buenas noches! Por favor, asegura el cinturón ¡Largo, largo, hombre, largo! ¿Adónde, señorita? ¿Por qué? ¿Ah? Ah, ah, perdón ¿Cómo lo pensé? No puedo olvidarlo Chicle Sakeru contra Chicle Sakeru Largo ¡Aportarse bien! ¡Claro! ¡Sí, felicidades! ¡Mami, mira! ¡Viene un auto muy largo! ¡Largo, largo, hombre! ¡Largo! Siempre pensé que vendría Chicle Sakeru contra Chicle Sakeru Largo Te estuve esperando por mucho tiempo Toro, perdóname Olvídate de mí ¿Lo entiendes? Soy una mala persona ¡Ah! ¡No quiero esto! ¿Por qué siempre te la llevas Al frente de mí? Desde la primera vez que te vi Supe que eras tú ¡Largo, largo, hombre, largo! ¡Largo, largo, 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 largo! ¡Largo, largo, 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 largo! Toro ¿Yo? ¿Yo? ¡Imposible! ¡Se los dije! ¿Pero por qué? Nos entenderemos el uno al otro ¿Está bien si lo toco? ¡Claro! Nos entenderemos los unos a los otros Chicle Sakeru junto a Chicle Sakeru Largo ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!